¿Qué es lo que están preparando? ¿Cómo puede usted acceder a estas pruebas gratuitas? De verdad, hay que aprovecharlas. Son pruebas, ya nos decían, que tienen un costo de $800. Ellos las están acercando de manera gratuita a toda la población. ¿Tienen algunas actividades para estos próximos días? Sí, así es. El 1 de diciembre vamos a estar acompañando al Instituto Municipal de las Mujeres, aquí en el municipio de Oaxaca de Juárez, aplicando pruebas rápidas en un horario de 10 a 1 de la tarde. ¿En dónde van a estar? Aquí en el municipio de Oaxaca de Juárez. En la Plaza de la Oaxaca. En la Plaza de la Oaxaca. Adentro del municipio. Adentro del municipio. Exacto. El día 2 de diciembre vamos a estar en Juchitán, aplicando pruebas rápidas y acompañando también una marcha en conmemoración al día 1 de diciembre. Y el día 30, AHF México ofrece un concierto de manera gratuita en la Ciudad de México, en el Monumento a la Revolución, donde varios artistas se han sumado para hacer la voz de AHF México y poder llevar este mensaje de prevención y de ayuda. Entonces vamos a tener diferentes artistas como Velanova, Moenia, Control Machete, diferentes, ahí lo pueden encontrar en la página de AHF México en Facebook. Y bueno, esta es nuestra campaña de embajadores musicales, es una bolsita que traemos, donde viene lo que estamos haciendo en relación a este tema del concierto. Muy bien, todos los eventos son de manera gratuita, para todas las edades. Este es un tema de salud que hay que aprovecharlo. ¿Qué tan importante es la reacción que tienen todos los servicios de salud, hablando del Issste, del IMSS, de los servicios de salud en Oaxaca, cuando se detecta una persona que da positiva estos estudios reactivos? ¿Hay esa respuesta inmediata, esa reacción satisfactoria por parte de las instituciones de salud? Pues la verdad que hemos estado batallando un poco en esa respuesta, porque sí nos gustaría que fuera un poco más inmediata, ¿no? Porque justo es complicado a veces que una persona se asuma como que ya tiene VIH, ¿no? Y que todavía después acepta el tratamiento, sí es como un poco complicado, un poco de tiempo que a veces se lleva. Y que a veces que ya cuando el usuario ya haya aceptado iniciar el tratamiento, que todavía llegue a un sistema de salud donde le pongan un poquito de trabas, en ese sentido de que la atención sea inmediata, sí es un poco complicado, ¿no? Afortunadamente hay instituciones como Capacitco Sida, con quienes tenemos acuerdos, y que bueno, ya les han dado a los usuarios que actualmente acompañan la atención como más inmediata, ¿no? Pero justo con el IMSS, sí hemos tenido por ahí unas trabas, porque no les da como la atención por políticas, como ellos me lo han dicho, no les dan la atención como inmediata, ¿no? Tiene que pasar por todo un proceso largo y tedioso y cansado obviamente para una persona que a lo mejor lo que requiere es ya el tratamiento como tal, ¿no? Porque no sabemos en qué etapa del VIH esté, ¿no? Y que todavía le retrasen ese tratamiento, pues sí es como complicado, por cuestiones, nuevamente te comento, políticas que ellos me han hecho saber, ¿no? El hecho de que vaya y primero saque una cita con su médico familiar, pero que se la den a los 20 días, y después otro trámite para ya justo mandarlo a infectología, y que estar otros 20 días, ¿no? Y que después infectología lo mande a unos estudios, donde no hay estudios hasta dentro de un mes, y luego entonces la consulta después de esos estudios es al siguiente mes. Entonces estamos hablando de 3, 4 meses que tarda un usuario en adquirir el tratamiento en el IMSS, por ejemplo. ¿Tanto tiempo? Así es. ¿Tanto tiempo? Sí, y la verdad es muy difícil y complicado. Hemos estado tratando de buscar la manera en agilizar más las situaciones, pero sigue habiendo esa, hasta por parte de los médicos y médicas, sigue habiendo esa desinformación, creo, en cuanto al tema de VIH. Ellos mismos no tienen, tal vez porque nada más se encarguen de lo administrativo en cuanto a algunos directores, pero no manejan el tema y no saben como determinadas normas que posiblemente haya establecido la OMS, y que ellos agarren y digan, pues ya lo establecieron ellos, pero nosotros seguimos otras políticas. Oye, ¿qué situación la que pasa el Instituto Mexicano del Seguro Social? ¿Esto no pasa con Cuesida ni en algún otro? Esto no pasa, por ejemplo, con Capacit, con quienes HF tiene acuerdos y que justo la tensión ha sido inmediata. ¡Qué barbaridad! Pues el llamado al delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, Juan Díaz Pimentel, que se ponga ahí las pilas, porque digo, esto es una cuestión que puede llevar en un tema de vida o muerte, ¿no? Cierto, cierto, así como lo estás diciendo. Muy, muy delicado. Araceli, estamos a punto de concluir el programa. ¿Algo más que nos quieras agregar? ¿Alguna invitación? Pues solamente que asistan a los eventos que les hemos informado ya, que se realicen la prueba de VIH, que la vean como algo de prevención, como cualquier otro estudio, análisis que nos hacemos en la vida, como para el colesterol y eso. O sea, que venga siendo parte de nuestra vida también el estarnos realizando la prueba de VIH y para prevenir siempre y cuando estemos en una práctica de riesgo, tenemos que estarnos realizando la prueba. ¿Qué tan agresivo puede ser un tratamiento contra el VIH? Digo, tenemos otras enfermedades donde sabemos lo riguroso que es el tipo de tratamientos, por ejemplo, el cáncer, la diabetes y algunas otras. En el caso del VIH, ¿es riguroso el tratamiento? ¿Es severo? No, no es riguroso. O sea, por ejemplo, como se mencionaba hace un momento, no se les prohíbe nada. En cuanto al medicamento, pues solamente es como una pastilla, lo que sí hay que hacer es riguroso con los tiempos. No tiene efectos secundarios. Todo es como mucho más tranquilo. Si lo comparamos con otras enfermedades, como mencionabas, el cáncer, que sí hay como una pérdida distinta al momento del tratar. Pero con las pastillas o con el medicamento del VIH no pasa de esa manera. Perfecto. Andrés, ¿algo más que quieras? No, pues solamente que, como dice Ara, pues tengan esta cultura de realizarse la prueba. Y más si mantenemos una vida sexual activa, aunque así tengamos una sola persona, así tengamos varias personas con las que tengamos contacto sexual, realizarse la prueba. Es importantísimo manejar, saber nuestro estatus como tal, ¿no? Cualquier persona que ya tenga una vida sexual activa. Perfecto. Joshua. No, pues agradecer el espacio porque creo que es importante seguir hablando de estos temas. No es algo que ya haya pasado. Y sobre todo invitarlos o invitar al público en general a que se realice la prueba. Que nos busque de verdad. Son totalmente gratuitos. Y si tienen alguna duda, nos pueden escribir a la página de AHF México o si también nos quieren invitar a una escuela, a alguna comunidad, que se pongan en contacto porque nosotros vamos de la mejor manera posible, ¿no? Vamos muy agradecidos de la invitación. Esa es la página en internet. Sí, AHF México. Ahí nos pueden contactar. Si nos quieren invitar a una comunidad, a una escuela, a dar una plática o aplicar pruebas rápidas, estamos en total disponibilidad de acudir. Antes de despedirnos, se me escapaba el tema de los recién nacidos que nacen con esta enfermedad. También para ellos hay tratamientos especializados, hay garantías de que puedan tener una vida de calidad, una vida... Sí, claro. Siempre y cuando, como comentábamos, se detecte a tiempo, o sea, tener como el precedente de que la madre tal vez tiene VIH y que no hubo como un tratamiento antes de que naciera, ¿no? Para que no haya esa transmisión vertical, justo hay tratamientos como tal. Actualmente, tengo conocimiento que Capacits atiende a niños menores de 5 años, por ejemplo, ¿no? Y su calidad de vida puede ser igual, buena, siempre y cuando el tratamiento sea adecuado para ellos. Hombre, pues felicidades por este trabajo que están haciendo Araceli Torres, Andrés Lozada, Yoshio Ramírez, integrantes de AHF México. El 30 de noviembre van a estar en la Ciudad de México, van a estar en Juchitán realizando pruebas rápidas para la detección del VIH. Esto es el día... 2 de diciembre. 2 de diciembre y van a estar en el municipio de Oaxaca de Juárez. El primero. El primero de diciembre. Pues ahí tiene ya estas fechas, estos datos importantes. Auditorio, muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros aquí en Espacio Ciudadano. Muchas gracias. Auditorio, a usted le agradezco el favor de su atención. Lo invito a que nos veamos el próximo miércoles, 11.30 horas de la mañana, Canal 071 de Easy, con temas importantes como los que hoy acabamos de abordar aquí en este programa. Nos vemos. Muchísimas gracias. 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 Gracias.